qué onda gente de youtube aquí alejandro jauregui de jauregui likens y el día de hoy tenemos un vídeo un poquito informal porque evidente porque no está nada arreglado está bastante poco producido y encima el ángulo de la cámara pues notarán que está bastante raro el vídeo de hoy es una vídeo reacción a un vídeo que me encontré me lo encontré en facebook y es este chistoso que facebook que tanto se escandaliza con ciertas cosas y que a cada rato te andan mandando sus normas comunitarias haya permitido este tipo de cosas es un vídeo de una pelea de perros y jamás he visto una pelea de perros en mi vida y creo que sería también bueno para los que nunca lo han visto voy a grabar esta vídeo reacción y a ver qué pasa vamos en crudo este no dura mucho dura tres minutos y medio más o menos así que a ver qué tal está este tema están acercando dos perros parecen como san bernardos los acercan y de inmediato se prensan los dos del cuello esto parece ser en un país europeo de esto lo que es chistoso es que es ese en campo abierto no es como las las imágenes estamos acostumbrados de perros de pelea de lugares cerrados esto es un lugar abierto entonces asumo que donde está pasando esto o es legal o hay una mafia tremenda detrás hay un cuate de una playera de rayas quiero pensar que es el referee pero no sé porque sólo se ve uno de los manejadores todos no sé si sea el referee o el otro manejador de los perros si esto los perros son como tipo san bernardo o cruza de san bernardo lo cual también nos habla un poco de lo beneficiosas que son las famosas leyes en contra del pitbull pruebes la raza y de cualquier manera van a estar peleando con otras razas ahí siguen prensados del cuello el tipo de rayas parece ser que si es uno de los manejadores de los perros pero si hay un árbitro es un tipo de gorra que trae de hecho un destrabador de mordida volvemos a lo mismo del tema de las ilegalizaciones este es un destrabador no de cuernos sino de madera algo que es perfectamente legal en cualquier lado en cualquier parte del mundo no sé de un lugar donde estén prohibidos y es lo que está usando uno de los perros es uno café y uno medio blanquito el café tiene al otro pues contra la reja insisto toda la gente está alrededor es un terreno grande y están tomando videos el blanco está como intentando regresar pero el café lo pone contra el piso insisto todo el tiempo lo ha tenido agarrado del cuello se acercan a separarlos están usando el destrabador en el perro café lo sueltan pero se vuelven a agarrar de inmediato destraban al perro blanco ahora están destrabando al café y listo hasta ahí llegó no sé que haya pasado no sé si alguien ganó o no sé qué pero básicamente eso fue todo brutal no hubo mucha sangre o no sé si estaba un poco oculta por todo el pelaje de los perros insisto es este eran perros tipo más bien como tipo san bernardo pero sí creo que está como explica es bastante ejemplificativo de el efecto que tienen las leyes que prohíben razas que prohíben cosas que en realidad son bastante ineficientes prohibiste al pitbull genial me voy a cruzar perros de lo que me guste con lo que me guste y igual voy a tener mis perros de pelea me prohíbes el destrabador de cuerno genial lo puedo hacer de madera entonces digo esto es como un ejemplo de de cómo necesitamos que sean un poco más efectivas las leyes en materia de de perros en este sentido y de que pues también nuestro dinero como ciudadanos apoye la creación de leyes efectivas y no nada más de sueños guajiros de algún politiquillo en turno señores este insisto este vídeo está muy muy simple pero espero que les haya gustado y espero que de alguna manera satisfaga su curiosidad y no anden buscando este tipo de cosas insisto yo me lo encontré por curiosidad en facebook insisto también que onda con las normas comunitarias de facebook que tanto refuerzan pero bueno muchas gracias seguimos aquí en en la descripción del video hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego está grabando hasta luego hasta luego hasta luego